Ya, 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 ya... La fauna A mí me hablan de fauna Ves que estoy en el ámbito La fauna, tú eres una hormiga y yo soy un oso Y por tu altura se ve que tienes falta De ositos, haribo A mí me hablas de fauna Tú crees que a mí me ganas Monieva como una osa, una te quema Y tu problema es que te quemo con tal fuego Como el parque de Doñana El parque de Doñana, animal, no es para tanto Tengo el rap, genero tu llanto A mí me hablan de animal Lo creo, voy en un Alfa Romeo Y tú cantas animales de Romeo Santo yo Que yo soy el mejor Tú quieres ver que estoy en la cita y de animal Tú eres Jurassic Park Baja a la jungla de cristal Porque tienes más nieve que el cabrón Bruce Willis El cabrón de ese era de Jurassic Park Yo soy el cabrón y estoy en este ámbito La última vez que tiraste una rima buena Estaban estudiando a los xerodáctilos Las chupalas y que estoy soltando algo ¿Quieres verlo? Estoy en este set Yo soy Alfredo estudiando Pangea Y tu idea de animales no puede encontrar Alfred Beckner Última, es la última ya Al animal no le dan la última oportunidad Yo estoy en la pista, tú eres una feminazi Pero qué hace un nazi cuando tiene delante a un animalista Ruido Paunieva Ruido Paunieva Casi un minutazo, hermano ¿Qué están aquí? ¿A una marina? ¿A una marina? ¡A un mar, hermano! ¡Ah, ah, ah, ah! Hijo de puta, tú eres marino y vaya peste Yo tengo el ritmo de antes que es silvestre ¿Vas a verme? Yo vi, tú clandestino con el submarino de Julio Verne ¿Vas a verme todo y cómo vienes? Hijo de puta, tengo cojonos en el pit Y este cuando mueve todo el pit Creo que suelta todos los pones pa'l Moby Dick ¿Quieres más y no lo sabes? Hijo de puta porque creo que eres un cabrón Me ha hablado de fauna marina y tu novia tiene tanto flujo que hace marinadora Así que en el flow te lo voy a meter ¿Quieres ver, loco? Porque tengo toda la táctica Me hablan de fauna marina pero mi rima deciste que tus ojos son cuencas oceánicas Vas a practicar todo lo que tengo Mira, entonces creo que es reversible Yo tengo tantas mentes de placas tectónicas que dicen que lo hagas imposible Si has visto la peli ya lo sabes Yo tengo la clave Soy el micro, lo voy a matar Soy el niño chico que mata Anda, vete ya, montateme el caballito de mar Última Llevo, levo, levo, levo ¿Tienes pesado? Me doy, yo les voy a dar Yo se te voy a matar porque creo que eres un toy El hijo de puta creo que se las escribías Pero tu poesía se quedaría en economía de Detroit Desde lejos se ve que no vales en el rap Tienes un complejo y eso lo verás No me tires de toy, que a día de hoy me tiras de toy Porque tienes complejo por no comprar en Toyzara Hijo de puta, loco, ¿dónde vas? Yo ya te pulo Mira, loco, yo creo que te parto el culo Tú eres como Toya el día de hoy Porque te montas un planeta para ir a San Idefonce a cantar 51 Es oportuno, el rap Solamente eres un parguela Jugabas en el fútbol y eras un fiera Pero no jugabas No eras titular y al banquillo tampoco llegas Eh, hijo puta, loco, ¿por qué ya te enseña? Mira, loco, y ahora este te preña Es una falacia que te vayas con Sergio García Te da esa gracia que se rías de la peña De la peña, a ti del patatú Cuando llega el ritmo del puto Ras al Ghul Yo no tengo libreta en más repertorio Que el odio del Ray-Ban hacia el territorio andaluz ¡Tiempo! ¡Ruido ahí! ¡Ucuidado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa o niega! ¡Ruido patrillero!